A las hermanas Ventrella, 11 de diciembre de 1916. El anhelo de estar en la paz eterna es bueno, es santo, pero es necesario moderarlo con la completa resignación a la voluntad de Dios. Hay que someternos a la voluntad de Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dirá Jesucristo allá en Getsemaní. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Que se haga la voluntad de Dios en nosotros. San Pablo se dirá que él es Dulus o Dulus Christus, esclavo de Cristo. Él se sometía en todo a Cristo. Y eso les ayudaba mucho a tener paz en el corazón. No lo entendían todo. ¿Quién de nosotros lo puede entender hoy todo? Nadie. Y es que son tantas las noticias que luego nos metemos en la cabeza, que eso se vuelve un caos. Caos y confusión. Cuando Dios hace justo lo opuesto, no crear el caos, la confusión y la división. Dios une. Lo vimos en Génesis capítulo 1. Había caos y confusión, pero el Espíritu de Dios ya aleteaba por encima de las aguas. ¿Para qué? Para dar un orden. Pero bueno, seguimos. Es mejor realizar el querer de Dios en la tierra que gozar en el cielo. Esto es muy interesante, muy misterioso quizá, pero muy interesante. Es mejor realizar el querer de Dios en la tierra que gozar en el cielo. Hoy que no lo ves todo, que no lo tienes todo claro, eso sí que tendría muchísimo mérito, vamos a decirlo así. Hacer la voluntad de Dios ahorita, en el cielo, es que fácil, ¿no? En el cielo ya no es tan difícil, pero hacerla hoy es muy grande. Hacer la voluntad de Dios, hacer el querer de Dios en la tierra. Sufrir y no morir era el deseo de Santa Teresa. Ella quería sufrir más y más. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Sufrir y no morir era el deseo de Santa Teresa. Es dulce el purgatorio cuando se sufre por amor de Dios. Es dulce el purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Si uno en un estado de mucho sufrimiento. Pero cuando se sufre por amor de Dios. Lo veíamos con Santa Catalina de Génova. Que ella ya en vida estaba sufriendo un purgatorio. Y ella sufría mucho. No tanto dolores físicos. Sino el dolor de no estar con el Señor. El desear ya estar ahí. Es el sufrimiento más grande de las personas en el purgatorio. Quieren estar ya con Dios. Les surge estar con Dios. Le dice el padre a las hermanas. Ventre ya. Las pruebas a las que Dios os somete. Otra vez Dios permite la prueba. Sí, aunque muchos dicen que no. Sí la permite. No la provoca, pero sí la permite. Y padre Pío sí lo decía abiertamente. Dios pone la prueba. Él sí lo decía. Sí. Bueno, las pruebas a las que Dios os somete. Y os someterá. Son todas ellas señales de la predilección divina y joyas para el alma. Es que esto es, ahora sí que una joya. Esto es oro puro. Las pruebas a las que Dios te somete a ti, no solo a las hermanas. Que era ventre ya. Ventre ya. No, también a ti que tienes fe en Dios. Y te someterá, porque no son las únicas. Son todas ellas señales de la predilección divina. Señales de que Dios te ama. Y joyas para el alma. Estás alimentando. Estás fortaleciendo. Estás como en un gimnasio para el alma. Tomando mucha fuerza. Sí. Tu fe se fortalece en la prueba. Sí. Estás tomando músculo en tu fe. Cuando vienen esas pruebas. Por eso Dios las permite. Y padre Pío lo tenía clarísimo. Y lo vamos a ver en muchas de sus cartas. Pasará, queridas mías, el invierno. Llegará la interminable primavera. Un día pasarán esas pruebas y vendrán ahora sí las flores. Entonces, a todos nos pasa. Tanto más ricas de belleza, cuanto más duras hayan sido las tempestades. La oscuridad que estáis experimentando es señal de la cercanía de Dios a vuestras almas. Si tú eres un alma que realmente busca al Señor, entonces, vamos a decirlo así, como que ese sería el requisito. Porque si no buscas a Dios, entonces ahí está pasando otra cosa. Pero si tú buscas a Dios, dice, la oscuridad que estáis experimentando es señal de la cercanía de Dios a vuestras almas. Ya lo hemos visto con varios santos, como Dios permite que sean probados. Y cuando viene la parte más dura de la prueba o cuando parece que el santo ya no puede, entonces sí, Dios baja y le libra de todo mal. Pero el santo sale muy, pero muy fortalecido en su fe. Entonces, si estás pasando por una oscuridad, por una desolación espiritual, dice Padre Pío, es señal de la cercanía de Dios. Dios está cerca. Y de Dios a vuestras almas. Cada vez que Dios se aparecía, según la Santa Escritura, había truenos, relámpagos, terremotos, granizadas. Es decir, la tierra se movía, temblaba así. Cuando más se acerca a veces a nosotros, Dios, parece que sucede lo mismo, ¿no?